Música Ay, quien ha venido a visitarme Mi papi, mi churro, mi rey, mi viejo, mi viejito Pablo, ya, déjame en paz, ok? Llego del aeropuerto y este viene a recogerme, más bueno Más bueno, más bueno mi viejito Me muero por ti, por eso No me puede dejar sola Estoy bien, oye, estoy bien Llego del aeropuerto y este viene a recogerme, más bueno Me muero por ti, por eso Ese es un verdadero caballero Caramba, cómo le lleva la maleta a su amiga No, no Ese es un verdadero caballero Caramba, cómo le lleva la maleta a su amiga No, no